Música Nosotros nos entregaron la finca en el 2010, lo que es la finca. A los dos años, en el 2012, nos entregaron lo que fue el capital semilla, que fue la ganadería. Música Nosotros hicimos un acuerdo con el Incoder de que nos dieran el capital, la plata que había quedado en el banco agrario, que nos la dejaran culminar en ganado. Y que el proyecto de la piña, nosotros los beneficiarios, con fuerza propia de nosotros, sacábamos el proyecto de la piña adelante. Lo que ya, con esta hectárea nueva que usted ve ahí, ya culminamos el proyecto de las 6 hectáreas. O sea, ya cumplimos la meta del proyecto de la piña. Música Con la plata que nos entregó el Incoder, compramos 19 reces, donde compramos 12 vacas, venían 7 paridas y 5 horras. En el momento tenemos 41. Esa leche, primero se comercializaba a las queseras de San José del Guayari. Pero luego después, yo como sociedad Soprocegua, me metí en un programa de alianzas para pequeños productores. Entonces, por medio de esa alianza, tenemos que venderle la leche a un aliado comercial que cumpla todos los requisitos. En el momento de Soapec, tiene la empresa en Agua Bonita, vía Trocha Ganadera, y es aliado de alquería. O sea, acá se directamente se le vende alquería. Nosotros como centro provincial, a través del Incoder, realizamos un convenio donde le prestamos el servicio de acompañamiento y asistencia técnica a las unidades productivas que maneja el Incoder a través de lo que fue subsidio integral de tierras. Es así como llegamos a la vereda San Francisco, donde encontramos un grupo de familias beneficiadas con este proyecto y arrancamos el proceso productivo desde la identificación de los animales que venían para ser pie de cría y que llegan a esta finca. A partir de eso, pues, empezamos unos procesos de capacitación y de orientación a las familias que son responsables de la unidad productiva para lograr que sea productivo y rentable el negocio. ¿Qué es la niña? La esperanza mía y la visión es verlo excelente, o sea, que sea un proyecto modelo, un proyecto de mostrar. Son mis metas y por eso, pues, como usted ve, vamos hacia adelante. Cuando nosotros recibimos este predio, eran unas rastrojeras, unas rabaleras que en el Incoder están las tomas, las fotos de todo eso, a comparación a hoy en día como está, en cinco años. Mi esperanza es que en siete años que nos faltan para culminar el proyecto, entonces esto esté una hacienda llena de ganado y pasta.